El frío me alcanzó y en su cortina me envolvió El manto del dolor con su vaivén me sacudió La furia de la vida despiadada me trató Y el pobre corazón siempre cayó Las ansias de pasión me renovaron la ilusión Las gentes por ahí me aconsejaron verte a ti El sueño que soñé con tu presencia lo adorné Y ahora a cada hora canto así Y verte a ti es volver a la vida Verte a ti es volver a nacer Verte a ti es llegar a la cima Donde anida el querer y el amor conocer Verte a ti es encontrar mi religión Es como avivar mi corazón Verte a ti es encontrar mi religión Es como avivar mi corazón Verte a ti es volver a nacer 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 ¡Gracias por ver el video!